Buena canción esta, muy buena Esta es como One Hit Wonder, sí Como One Hit Wonder Obus era, ¿no? Obus, sí, sí Buena canción, Pato Barreta Buena canción para un bloque que arrancó la semana pasada Y ya tiene uno que lo visitó la muerte Lo disfruta, la cosa Sí, maravilloso Uno que ya lo visitó la muerte es Barnechea Decía la semana pasada el Chucky No, tenemos esperanza, todavía matemáticamente hay chances Pero no les alcanzó, perdieron con la unión Y son los primeros en ir a la segunda división O a la primera división B, la próxima temporada Hoy los candidatos para los otros dos cupos son Audax Italiano 76 puntos en lo que va del torneo de jugados 1,187 es el coeficiente de rendimiento Antofagasta 1,187 al igual que Audax Italiano Y los otros dos Neublerce y Cobreloa 1,171 Todos tienen o se reiteran en la misma cifra del coeficiente de rendimiento Restando solamente cuatro fechas Audax será local ante Colo Colo Va a dirigir Jorge Osorio el domingo a las 15 horas con 30 minutos Antofagasta visitará a Santiago Wonders Carlos Osorio a sábado 4 de la tarde en Valparaíso Y sobre esta dura lucha en la recta final Escuchamos a José Cantillana, el técnico del equipo de Antofagasta Detallando lo que viene para el cuadro Puma Esa lucha es incansable, inagotable Es una lucha que ya pasa por un tema de factor psicológico, mental Porque tienes que hacerte rápido la posibilidad de poder ir sumando esos puntos necesarios Suficientes Que permitan poder manejar más y mejor los partidos Si o si ganar es lo que dice Cantillana en el caso del cuadro de Antofagasta El otro candidato que es Ñublense La posición decimosexta de la tabla de coeficiente de rendimiento Visita a Cobresal Enrique va a ser al juez del partido el día sábado a las 21 horas Escuchamos a el jugador del cuadro de Ñublense Que es Juan Gonzalo Lorca Quien habla de que cada punto cuesta a esta altura Está bastante apretada Sabemos que por ahí es que pierde puntos Va a dejar mucho ahí para la pelea de salvarse del descenso Y bueno, creo que gracias a Dios el día viernes Que ganamos, nos dio un envío para poder seguir en la lucha de no descender Y bueno, creo que los partidos que vienen son bastante claves para eso Dan por muerto a otro que espera no descender Hoy se habló de que tenía una deuda que si no se pagaba Podría desaparecer el cuadro de Cobreloa Eso quedó descartado, la plata está Y no correrá riesgo el equipo minero Que solo piensa, muchachos, en quedarse en primera división Y esta es la respuesta de Marco Antonio Figueroa Para este fin de semana enfrentar al cuadro de la U Por el vitraje de Claudio Puga el sábado 18 con 30 Hablando de quienes lo dan por muerto Esta es la respuesta de Marco Antonio Figueroa Está bien, los felicito Que nos den por muerto, si es muy fácil así jugar a la distancia Ahí están, pero cuando vengan al calorcito de aquí de mi ciudad Se van a dar cuenta que no es tan fácil Yo los felicito a ellos, ojalá que sigan trabajando igual Y que vengan acá con esa confianza Que vengan acá con esa confianza Muchos ya se dan campeones antes de venir a jugar aquí Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si tienen la capacidad de correr más que nosotros Y de jugar mejor que nosotros Dato restando a esta fecha, fecha 14 Reiteramos, Audax enfrentará de local a Colocón Antofagasta visitará a Santiago Wander Ñublense va a enfrentar de visita a Cobrestal Y Cobreloa visitará a la Universidad de Chile Próxima fecha Fecha 15 Ya comienzan a haber duelos de campanillas Porque Antofagasta enfrentará a Cobreloa Oye, salió una información acá en En la página 24 horas Que Cobreloa podría ser declarado en quiebra Sí, lo decíamos y lo queda totalmente descartado En una reunión que tuvo esta mañana el presidente del cuadro de Cobreloa Y lo informaba Pedro Marín El cuadro de Cobreloa tiene los dineros No es esa información cierta No corre riesgo de la quiebra en equipo La ruda funciona, oiga Cansan la ruda Está ahí hablando Natalia, compañero